Primer sospechoso del día de hoy, estamos en el mapa de Overpass y vamos a ver que tortas Ha llevado el sospechoso, vamos a ver otro cazando hacker que ya tenía un montonazo de ganas Y además tengo varios temas de los que hablar, así que me viene al pelo Bueno, ha matado al primero que estaba en tóxico con esa deagle De momento no parece que lleve nada, ha intentado ese jump shot con el tiro Supongo que ahora plantará a su compañero la bomba Vamos a avanzar un poquito porque esto yo creo que va a ir un pelín para largo Ahora ya está la bomba plantada Y ahí tenemos a Donkey que se hace al primero y también al segundo De momento sospechoso parece limpio Bueno, vamos a hablar de un tema del cual ya comenté ayer en el vídeo Un tema que ahora mismo está bastante candente en la comunidad Y es esa inclusión de nuevo modo de juego en el cual acabe la partida ganando o perdiendo No afecta al rango Un modo de juego que he visto, lo he visto Queréis que implementen en el resto de mapas Yo tengo dos versiones, ¿vale? La primera es que me parece perfecto que incluyan este nuevo modo de juego Porque la gente irá aprendiendo poquito a poco Y no a base de hostias como nos pasó a nosotros Porque yo lo que hice nada más empezar a jugar con Teresex fue subir de nivel Atención, ¿se están llevando una somanta de hostias los sospechosos? Bueno, lo dicho Yo empecé directamente jugando competitivo Y empecé como diciendo ¿En qué puto? ¡Hostias! ¡Ay, ay, ay, ay! Que parece que se ha cargado Y le mete la hostia con la scout ahí Apuntando Atención Que yo creo que ya se ha cansado de recibir tanto headshot Lo dicho Yo empecé jugando CSGO Recibiendo hostias por todos lados De hecho empecé plata 2 Y poquito a poco fui aprendiendo Pero lo dicho Se notaba mucho la gente que ya tenía rodaje en anteriores Counter Strike, ¿vale? Yo creo que de esta manera la gente va a ir aprendiendo más Poquito a poco Y eso le va a venir muy muy bien Y también, como dije ayer Para la gente que simplemente quiera jugar una partida tranquilamente Sin frustrarse Sin tener que pensar todo el rato en el rango Sin tener que... Bueno, yo pienso aparte Que ahí no va a haber... O sea, si hay hackers En ese modo de juego Por cierto, voy a tener que hablar Va cargado Dime Va cargado de Wallhack Como iba diciendo Yo lo que pienso Es que ahí la gente no va a ir cargada con hacks Porque si no tienen en cuenta el rango Que necesidad tiene la gente De ir con hacks En ese modo de juego Voy a hablar en el segundo sospechoso ¿Vale? Más en profundidad Pero esa es en mi primera opinión Que es la parte positiva Luego voy a dar la negativa ¿Vale? Ahora vamos a por la última cajita De momento No se está tocando nada Y hemos visto el primero de los sospechosos Que al principio pintaba guay Pintaba que estaba recibiendo la paliza de su vida Pero después ha dicho Oye, me cargo Y aquí no ha pasado nada Empieza a reventar a todo el mundo Así que ahora vamos A por el segundo sospechoso Sospechoso Segundo sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa de Dastos Y vamos a ver Que es lo que hace el sospechoso Y también por supuesto La continuación De la discusión O tema de conversación Que hemos tenido antes Así que vamos a ello No parece que tenga Wallhawk Porque si está la bomba de B Que es la bomba de A Compañero No parece eso Que sea muy hábil Por posicionamiento De mire lo que está haciendo ¿Hola? Quiero ver lo que va A ver Ponte ¿Qué está haciendo? ¿What? ¿Alguien me explica Lo que acaba de pasar? ¿Alguien me puede explicar Qué es lo que acaba de pasar? ¿Puede ser este El tío más raro Que hayamos visto En mucho tiempo? A ver Wallhawk ¿Visto o lo visto? Estaba muy seguro De que había uno en coche A ver Tiene que saltar ahí Lo hace perfecto No se le ve muy hábil Que digamos Como he dicho anteriormente Pero bueno Esto sería bastante O sea Vamos a ver si lleva hacks Pero en el caso De que no llevase hacks Qué bueno sería Ese modo sin rango Para que mejorase Qué bonito sería Bueno vamos Con la siguiente ronda Van Dos catorce Me acabo de dar cuenta Del resultado Tremenda paliza Que se están llevando Los Los terroristas Pero muy muy heavy A ver Vamos a ver ¿Qué opináis? ¿Lleva? Lo lleva Es muy Lo del coche Ha sido rarísimo No nos vamos a engañar Pero deja Aparte de eso Vamos a ver Cómo lo hace Vamos a ver Ahora donde apunte Cómo lo hace Le tira justo la granada Donde estaba Yo creo que es un jaque Que es Pero fijaros en eso A ver Yo creo que está Claro Uy A ver Está esperando a otro Ahí Vale Wallhawk lleva O sea Ese está Más que claro Y parece Que Aimehack También lleva Porque este tío Pero es que No sé Llevará El El cheto ese Que es Poner la mira Y dispara solo Porque este tío Hemos visto Antes ha disparado En movimiento Que no tiene Ni puta idea De recoil Hemos visto También con la Glock No Parece que nos lleva Un Aimehack Muy bestia Pero evidentemente Lo lleva Bueno ahí se ha cargado A uno Disculpad Este tío O sea Es imposible Que este tío Dispara así Como comprenderéis Y bueno Vamos a hablar Del segundo tema Vale Si os parece bien Ya que este tío Lo hemos pillado El segundo tema Que quería hablar Tremendo Era que Si ponen ese Modo de juego No creéis Que la gente Se tomaría El CSGO Como un poquito Menos en serio Que a lo mejor Tardaría más tiempo En aprender Que Bueno La experiencia competitiva Es lo que tienen Siempre tienes que estar Centrado Siempre tienes que dar Lo mejor de ti En la gran mayoría De los casos Pero Es como que tardarías A lo mejor La curva de emprendizaje Sería más lenta ¿No? En lugar de más rápida Pero Yo pienso que es como digo Tiene tanto sus ventajas Como inconvenientes Porque vamos a poner Otro ejemplo Imaginaros Que queréis enseñar A jugar al típico Amigo tuyo ¿No? De tu pueblo O yo que sea Tu amiga Da igual Lo que sea Y lo que quieres Madre amor hermoso Y No te quieres jugar El rango Puedes probar En esas modalidades Yo pienso Que tiene más cosas Que buena Pero si Pienso que La gente Tardaría más En aprender Pero Prefiero sacrificar Eso ¿Sabes? Y encima No va a haber Hacks Dudo muchísimo Que haya hacks Y la gente Porque Cuando La gran mayoría De las personas Que empiezan a jugar Counter Strike Lo hacen Sin el Prime ¿Vale? Eso que quiere decir Que Se encuentran Muchísimos Smurfs Y se encuentran Muchísimos Hackers Yo supongo Que Smurfs Se van a encontrar ¿Vale? Pero Hackers Hay Permitirme Que dude Que haya Hackers En ese modo Ojalá Y sea así Y no haya Apenas Hackers En ese modo Que como digo Si De verdad El caso aquí Es pensar Como Valve ¿Qué hacemos? Opción número 1 Hemos metido Ese modo En mapas nuevos Por lo tanto La gente va a probar Los mapas nuevos Así podemos decidir Que mapa es bueno Que mapa es malo Y como he dicho Antes matamos Dos pájaros De un tiro O Opción número 2 Metemos Todos los mapas Pero por el contrario No se jugaría A los nuevos Así que Habría que ver Que es lo que más Le interesa A Valve Pero yo creo Que es más Dejar solo Los nuevos Ojalá me equivoque Bueno chicos y chicas Vamos a por el tercer Y último sospechoso Tercer Y último sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa De cobestón ¿Cuánto echo de menos Este mapa? Yo ya quiero Variedad dentro Del map pool competitivo Así que vamos A ver lo que hace El sospechoso Es que no se Le metieron tanta caña Con la actualización De Halloween Y fijaros Si ha pasado tiempo O sea En ¿Cuándo es Halloween? En octubre ¿No? En dos meses Casi va a cumplir Un año O sea Me parece una auténtica locura Pero bueno Vamos a ello Que ya estamos en agosto Y Vamos a hablar Del otro tema Que tiene que comentar Si es que este fin de semana Voy a estar en Barcelona Ya que voy a participar En una drag star De youtubers Básicamente Lo que es Es Atención aquí Creo que lleva Warhack Pero creo que no lleva Autoime A ver si lo confirmo Y bueno Básicamente una drag star Lo que es Es una carrera De coches Creo yo Y básicamente Recordáis la La empresa Con la cual Colaboré Para hacer el video Del coche Pues se ha llamado Unos cuantos youtubers Con sus coches Y vamos a hacer allí Cositas En plan Carreras Derrapes Y movidas Este tío lleva Warhack Está todo el rato Cogiendo el buen ángulo Si os estéis dando cuenta Pero No lleva Enhack Y están perdiendo Ojito a que Que a lo mejor pierden Y nosotros están en el lado CT Que es el mejor lado Y voy a estar fuera Y seguramente Voy a grabar un video Porque mucha gente me dice Black sube la tercera parte Que va a pasar al final Te lo vas a comprar No te lo vas a comprar Ahí voy a decidir mucho Este día Ya tengo un coche Que he elegido Pero quiero ver También que es lo que pensáis Vosotros Si quiero subir esa tercera parte Que va a ser un video Espero que brutal De hecho voy a llevar Todo lo que tengo Para grabar Y va a ser una auténtica locura Así que espero Que os gusten los videos Os he dejado preparados Atención Ahí Se le ha escapado la bala Muchas veces Tener Warhack No quiere decir Que vayas a ganar La partida Entre que Empeoras jugando con el Warhack Porque pierdes mucho Game Sense Y después que pierde La puta partida Pues No siempre Los haxtes Ya van a ganar 4-8 Vamos a ver Si no se pone A dar vueltas Pero ojito O se pone El auto aim Vamos a ver Evidentemente Que le estaba Eso no es Juraría Que eso no es Warhack Ni mucho menos Vamos a ver Le mata El antiterrorista Aquí pierde la partida Atención Ahora que sí Que puede llevar Auto aim Atención Que ahora sí Que puede llevar Auto aim Uf Ahora Lleva No lleva Fijaros Falla Algunas balas Otras tal Yo creo que le voy a meter Que sí Por las dudas Pero vas a seguir viendo Menos mal que su amigo Al menos no lleva Vamos a ver Tiene autonuf El Darth Qué liada Sí Pero ¿Y aquí qué? Aquí Darth Tiene la de perder Sin lugar a dudas Porque él te va a hacer Un preface De laverno Míralo Ahí es Eso que están Bueno pues nada Iba a decir Si están en estáticos Pierden seguro Pues no Han ganado Eh Warhack Te sobra Einhack Voy a decir Que no lleva Puedo que se lo haya activado Una vez Dime en los comentarios Es que se le puede poner Todo Mira es un hacker Si total Le van a banear la cuenta Igual vamos a poner Que lleva también Autonuf Aunque como digo Estoy más que 100% Bueno estoy a un Qué decir 60 70% Que nos lleva Ojito a la rosa Vamos a ver si es honesta Track no lo parece Fiel Tested Os recuerdo que es Hiper chungo Conseguir esa arma En Factory News Si os sale Factory News A rosa venderla Que creo que está por 50 euros o más Me hubiera gustado mucho Que me tocase la AWP Pero bueno Vamos al lío Últimamente los youtubers No estamos teniendo mucha suerte Con las cajas Si a Stack no le salen cosas ya Imaginaros como está el panorama Así que nada chicos y chicas Aquí acaba el vídeo Hemos hablado un montón de cosas Hemos visto A tres hackers Que hemos eliminado Así que espero de corazón Que hayáis disfrutado Un montón del vídeo Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!